Bueno, siempre es una gran pregunta y siempre es bueno ser reflexivos, ir al fondo de cuáles son las mejores políticas por acción y por omisión, diría yo, en todo orden de cosas respecto a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y un proyecto de ley que ha abierto un debate en el que es súper importante reflexionar, escuchar, ser pedagógicos, es aquel que plantea la realización de tratamientos hormonales a menores de 14 años, en particular cuando manifiestan una identidad trans. Hay distintas posiciones al respecto, creo que no solamente hay que mirar lo valórico, sino también lo científico. Y es en ese espíritu que queremos agradecer a esta hora de la mañana a la diputada, doctora, ex ministra e interante de la Comisión de Salud, Elia Molina. Diputada, muchas gracias por tener esta conversación, que tengo un buen día. Buenos días, Patricio. Buenos días, Claudio. Sí. Quería partir aquí, Patricio, diputada, pidiéndole como si nos estuviera haciendo una clase, que nos explique muy brevemente cuál es el dilema, ¿no? ¿Cuál es el dilema en relación a este asunto que se está discutiendo en el Parlamento en estos momentos? Bueno, primero decirle que hace ya un par de años existe una ley en Chile que da un alineamiento político en términos de los niños, niñas y adolescentes que tienen disforia de género. O sea, son niños, niñas que sienten que su sexo biológico no se condice con cómo ellos se sienten. Entonces, mujeres que se sienten disforia de género que son hombres o quieren ser hombres, y viceversa. Entonces, esto existe, las personas trans existen, hay más de 1.900 niños hoy día ya registrados. Esto ha ido en un aumento. Y acá en Chile no había una política más allá de un acompañamiento psicosocial, de un contener, de un trabajar con la familia, con el colegio, para poder generar los mejores espacios para el desarrollo de estos niños con disforia de género y evitar el bullying y evitar una serie de problemas que generan trastornos de salud mental y muchas veces graves. Incluso han habido suicidios. Y eso es algo que ha llamado mucho la atención y que, como usted decía, promueve la necesidad de legislar. Ahora bien, hace poco tiempo atrás, menos de un mes o un mes, sale un gran estudio inglés hecho por la doctora Cass, por eso se llama el informe Cass, donde se hace un análisis bastante exhaustivo con respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes con disforia de género y cuáles serían las mejores orientaciones para trabajar esta temática. Y ahí empieza entonces la discusión más profunda con respecto a qué niños, qué niñas, cuándo se debe hacer un tratamiento hormonal. Porque hay tratamiento hormonal en estos casos, uno, para detener la pubertad, para parar el desarrollo, hasta esperar que esta disforia de género sea más definitiva, el niño sea más grande y se pueda tomar decisiones en tanto tratamiento hormonal con más tiempo. Además existe lo que es la terapia hormonal cruzada, donde se trabaja para que desaparezcan los signos del sexo y empiecen a aparecer signos de su género. Ese tratamiento hormonal cruzado se estaba haciendo aquí en Chile incluso a niños menores de 14 años. Entonces, ¿qué ha pasado con toda esta controversia que ha generado el informe Cass? El Ministerio de Salud, que no tenía ninguna política al respecto del uso de hormonas, convoca a los mejores especialistas de Chile, de la Sociedad de Psiquiatría y Psicología Infantil, de la Sociedad de Endocrinología, de Ginecología Infantil y de todas las especialidades que tienen que ver con la disforia de género y con el manejo de tratamiento biológico en términos hormonal o incluso quirúrgico. Y eso hoy día ya partió este grupo y la idea y la indicación que ha dado el Ministerio es que se posponga cualquier tipo de tratamiento hormonal hasta no tener los lineamientos técnicos que va a dar este grupo para generar entonces los servicios, la asistencia y las correctas definiciones de los tramos etarios donde se pueden hacer este tipo de tratamiento. Yo soy pediatra, soy una pediatra, no estoy de acuerdo, esta es una opinión personal y por mi experiencia yo no estoy de acuerdo en hacer tratamientos hormonales en menores de 14 años. Creo que las disforias de género, si bien no hay que luchar en contra ni pensar que es una enfermedad y hay que poco menos que hacerle o estigmatizarlo como que están locos, no para nada. La disforia de género existe, es un tema bastante complejo de manejar y lo único que a mí me parece es que también está demostrado en este informe acá es que hay disforias que se terminan en algún momento y por lo tanto yo creo que hay que esperar que el niño tenga una capacidad de decidir sobre su cuerpo y su mente y que podamos darle tiempo con un acompañamiento psicológico, sí, nadie dice que solos pero el tratamiento hormonal yo creo que no debe ser en niños pequeños ni niñas pequeñas y creo que en general este informe acá recomienda que no se haga tratamiento hormonal bajo los 16 años pone como un techo etario para empezar a hacer algún tipo de intervención hormonal cuando se requiere. Diputada, efectivamente es un tema muy complejo de abordar porque, claro, está el punto de vista científico pero generalmente cuando se aborda esto desde la política no solamente priman los criterios técnicos por decirlo de alguna forma sino que también aspectos entre comillas valóricos y oportunidades como esta a veces son utilizadas por grupos conservadores incluso ultraconservadores para confundir los debates y poner puntos de vista que son derechamente incluso se podría calificar de transfóbicos. ¿Qué pasa ahí para que efectivamente se pueda dar un debate con altura de miras? ¿Cómo poder separar agua respecto de estos temas? Bueno, en primer lugar no requiere de una ley. El Ministerio de Salud puede perfectamente a través de decretos y a través de política pública y de normativa, como ocurre para la mayoría de las decisiones de salud. Nosotros no votamos porque la gente se vacune, no votamos en el Congreso por el tratamiento del cáncer en términos biológicos, científicos. Ahí priman los criterios científicos. Por eso es tan importante este grupo de expertos que va a generar los lineamientos y que no requiere ser discutidos específicamente por el Congreso. Pero, claro, a veces, muchas veces, problemas como este, tal como usted lo dice, que generan una discusión valórica o le dan un tinte valórico, porque la verdad que esto no es valórico, esto es un tema de evolución del ser humano, y en ese contexto esto es una realidad, no es un invento, no es una moda, sino que es una realidad que muchas veces antes no se abordaba, no se sabía, y generaba justamente situaciones de encubrimiento, de falsedad, de problemas graves de salud mental, de suicidio. Entonces, en este caso se está abordando por el camino correcto, que es el camino de la ciencia, no solo de la ciencia biológica, también de la ciencia social, de la ciencia también de salud mental, que es muy importante en estos casos. Y esperaremos este informe para ver cómo da cuenta de la problemática y si es que el Ministerio considera que hay que hacer una ley, mandará en ejecutivo una ley, porque estas leyes no las podemos nosotros solamente tramitar desde el Congreso, como iniciativa del Congreso, porque llevan recursos y nosotros en ese caso tenemos que tener un patrocinio del Estado o ser el Estado el que promueve una ley. Eso está por verse. En este momento se está abordando desde la perspectiva de las evidencias científicas, de los estudios comparativos con otros países, de la mirada, ¿no es cierto?, desde la perspectiva también de los usuarios, de los niños, niñas, adolescentes, de las familias, escuchar todas las voces y generar una política pública con normativa y con oferta de servicios, porque tampoco se saca nada con dar lineamientos si es que no se entregan, ¿no es cierto?, también los recursos y los espacios para que estos niños, niñas y adolescentes puedan estar en control. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la diputada Elia Molina. Diputada, como usted bien decía, para las políticas públicas en salud no es necesario legislar, al menos respecto a esta, pero en relación a la pregunta que hacía Claudio, inevitablemente el tema aterriza en el Congreso Nacional y por eso señalábamos esa pata al principio de la entrevista, en la medida que... No, si usted tiene toda la razón. Sí, no, no, se lo pregunto a diputada porque en la misma línea de lo que preguntaba Claudio, hay una arremetida, uno podría decir, del Partido Republicano, pero no es solo el Partido Republicano, está la UDI, RN, hasta Evópolis, con afirmaciones del tipo que renuncie la subseretaria de Salud Pública, ese es el diputado Kaiser, otra afirmación en la protección de los niños de Chile, es una prioridad para las oposiciones, ese es el diputado Chalper de Rene, que se va a investigar al gobierno, bueno, esa connotación, ¿no?, o esa lectura que está haciendo, me atrevería a decir, casi el conjunto de la oposición en relación a este tema, ¿cómo la pondera usted? Bueno, creo que es un tema, ahora, el Ministerio de Salud, no veo quién le van a juzgar, o sea, si recién Inglaterra, después de Inglaterra recién, este año, emite, ¿no es cierto?, los ligamientos, y el informe CAS, que se llama CAS con C, Ah, C-A-S-S, no es lo mismo, claro, claro, no es lo mismo, por eso digo, C-A-S-S, es el apellido de la doctora, que el Ministerio de Salud Inglés le encarga este estudio, y para poder tomar también las decisiones como país, entonces, este no es un tema antiguo, no es un tema que se arrastra, este es un tema que ha ido tomando visibilidad, importancia en los últimos cinco años o una cosa así. Entonces, obviamente que el Ministerio sacó esta ley de acompañamiento psicosocial, de acompañamiento en todo lo que es contención a la familia, a la comunidad, al colegio, pero nunca ha sacado lineamientos con respecto al uso de hormonas porque ningún país casi lo tenía. En general los tratamientos hormonales lo hace cada médico usando su criterio y su derecho, ¿no es cierto?, a tratar a un paciente, pero no obedecía a un programa de salud como el programa, qué sé yo, de la enfermedad respiratoria o la campaña de invierno o la lucha contra el cáncer. No, esto no ha toñido esa connotación y obviamente que para el grupo más conservador hacen punto político con esto y además lo transforman en un tema valórico cuando no lo es y segundo hacen punto político para llamar la atención y además dicen que no creen en esto de la biforia de género, que no existe esto, que poco menos que es un invento y la verdad es que es desconocer una realidad y bueno, así también critican, son homofóbicos, son lesfóbicos, xenofóbicos, o sea, hay muchas fobias en los grupos más conservadores y esto también es un tema que le, por ejemplo, nosotros tenemos una diputada trans que es muy trabajadora, es muy inteligente también, pero ha recibido todo tipo de burlas y insolencia realmente vergonzosa de parte de la derecha. Diputada, desde el móvil H acusan que el Ministerio de Salud ha sido poco proactivo en torno a este tema, de hecho señalan que desde 2022 están tratando de reunirse con la ministra para conversar respecto de la elaboración de este protocolo y que en ningún momento han sido recibidos por la secretaria de Estado. ¿A su juicio el Ministerio de Salud podría haber sido un poco más proactivo en torno a esta situación? Siempre se puede ser más proactivo, siempre se puede haber actuado mejor, siempre se podría haber sido más anticipatorio, pero la verdad es que piensa usted cuál es la situación con que este gobierno, y no estoy haciendo una defensa corporativa de nadie, pero piense usted que este gobierno recibió al país en un estado post-pandémico con una lista de espera que nunca se había tenido en Chile, con un déficit económico, con una baja productividad, con un presupuesto muy restringido. Entonces era poco probable que este tema fuera prioritario, habiendo tanta deuda con la gente con respecto a salud, tanta rémora de atención, tanta rémora en el diagnóstico del cáncer. Ahora, eso no justifica, yo creo que sí podría haber sido anticipatorio, pero como le digo, en todo el mundo esto era tratado, cada médico, cada grupo hacía sus propias intervenciones sin que hubiera una política nacional. Este informe CAS, que ha removido todo el tema, ha generado probablemente para la mayoría de los países la necesidad de tener lineamientos claros para sus médicos, para todos los equipos de salud y para el abordamiento de estas problemáticas con la familia. Ahora, si usted me dice, ¿podría haber sido antes? Sí, podría haber sido antes. Pero como le digo, siempre en salud se va trabajando con las prioridades, se va trabajando con lo que se puede, porque siempre la deuda en salud es tan grande que es imposible abarcar todos los temas. Igual me llama la atención que hayan tenido tantas peticiones de reunión y no las hayan tenido. Eso creo que no es bueno, porque a la gente hay que escucharla, a las organizaciones sociales hay que escucharla, y no cabe ninguna duda que ahí puede haber algún nivel de desatención. Pero no creo que por restar la importancia, sino que porque está la cantidad de deudas que tiene el Ministerio hace que también hayan temas que no se estén abordando a tiempo. Sí, pues. Bueno, el propósito de esta entrevista ha sido tratar de explicar para entender y al mismo tiempo tratar de contribuir con un granito de arena desde este espacio a que el debate vaya por una deriva que permita tomar las mejores políticas para nuestras niñas, niños y adolescentes. Muy malo sería que esto se politizara y que eventualmente se colara la transfobia debajo de argumentos políticamente correctos, ¿no? Se envolviera la transfobia debajo de argumentos políticamente correctos. Sí, no, pero yo espero que no, porque como le digo, el Ministerio está haciendo hoy día lo correcto, que es trabajar con los que saben, con los que buscan las evidencias, desde distintas disciplinas, no solamente médicos. Y poder fijar entonces cierta normativa, el Ministerio lanzó un mensaje, por decirlo de alguna manera, pidiendo a todos los médicos que hacen tratamiento hormonal que pospongan estos tratamientos hasta que no salga el informe de expertos. Espero que el informe de expertos salga pronto y se puedan hacer normativas que bajen a los servicios de salud y a la atención privada también, generando una mayor regulación sobre las intervenciones hormonales en niños, niñas y adolescentes, porque es un tema fregado. Parar la pubertad es algo más simple, reversible, por supuesto, pero ya empezar con tratamientos cruzados donde desaparezcan todos los signos masculinos y empiecen a aparecer más formatos femeninos. Todo eso es lo que fundamentalmente se pide que se posponga para poder fijar ciertos límites etarios y ciertas características científicas de seguimiento. Diputada Heria Molina, muchas gracias por este rato que ha tenido para conversar con nosotros. Que esté bien. No, mucho gusto, gracias. Hasta luego. Saludos a todos los radioscuchos. Muchas gracias, diputada. Bueno, son las 8 de la mañana con un minuto. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. Patricio va a quedar acá en estudio para continuar con el programa. Yo regreso a eso de las 9.30 horas, así que queda mucho Radio Análisis todavía por delante, Patricio. Así es. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada.